Hola amor, en este día estoy tan emocionada de comenzar nuestra vida juntos, quiero que sepas que te amo mucho, y le agradezco a Dios que contestaste ese mensaje el 5 de octubre del 2022. Abel Díaz, promete usted delante de Dios y estos testigos tomar a Abigail por su legítima esposa. Sí, acepto. Abby es a type of person that would give her code for you. I can recall many stories and many memories that Abby showed us that love to us. And that for me is gold, and I'm never going to forget that. ¡Gracias! Un saludo, y lesiones que nunca mujeres pueden hacer. Si alguien conoce Abby, Abby es una mujer de Dios con un gran corazón y con un montón de amor a dar. Cuando Abel vino a la foto y me dijo sobre él, yo sabía que encontré el hombre que va a ser esa pilar en su vida, para ayudar a todos los tratamientos y alegría a todos los bendiciones. I'm a little brother, of course no one's good enough for my sister, but Abel is. Abel is a true man of God. Abel, you better take good care of her. If not, you have to deal with Tito, Jeremy, and myself, and all the cousins. Abby, recuerdo la primera vez que conocimos a Abel en Panamá. Cuando llegamos, Abel se acercó, le dio un abrazo a Abby y le agarró las maletas. Y cuando Abby se volteó, le dije, este es un hombre que te va a amar. Este es un hombre de Dios y me gusta. Amén. Hola amor, llegó el día y la hora más soñada y deseada por nosotros dos. Hoy el Señor une nuestras almas y nuestros corazones para siempre. Como dice el Señor en su palabra, seremos una sola carne. Quiero que disfrutemos este momento porque lo merecemos. Ya quiero despertar mañana junto a ti y ser tu esposo para siempre. Te amaré por la eternidad. Te amaré por la eternidad. Abel y Abigail los declaro esposo y esposa en el nombre del Señor. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!